¡Vamos allá! ¡Vamos con ello! ¡Arranca el mejor de 5! En nada de este Mad Liars contra G2, una serie clave para ambas organizaciones. La reedición de la final de este split de invierno, donde G2 se impuso de una manera clara, pero lo hemos comentado ahora en esta previa. G2 no viene ni mucho menos a su mejor nivel, quizás Mad Liars tampoco, pero bueno, tendremos que esperar qué puede ocurrir ahora con este choque en cuanto a estilos de juego, a ver qué tal el Yoya, a ver qué tal también los integrantes del equipo de G2, porque sufrieron contra Koi, le hemos visto también incluso que han cambiado, a mi parecer, bastante su estilo de juego, sobre todo la bowling. Vemos sobre todo, no te acuerdas, ese primer mejor de 3 frente al equipo de Koi, dando mucha prioridad al Varus. Después de esa serie empezaron a darle mucha prioridad al Lucian Nami, de hecho, ganaron alguna partida con Lucian Nami, a pesar de que en Europa ese win rate por parte de la pareja no está teniendo mucho porcentaje de victoria, pero, oye, yo ya no sé lo que me voy a encontrar. Desde luego, como siempre, el foco principal de la bowling va a estar con esa Saiya y esa Jinx, Terry también se está viendo mucho, en el EMA Master lo estamos presentando. El Draven de Hansama, cuidado. Draven puede aparecer, Kalista no está tanto en el meta, pero, por ejemplo, le gusta mucho también a Hansama, pero sí que es cierto que es algo que me sorprendería bastante por parte del equipo de G2, así que a ver con qué nos sorprenden y a ver qué tal también los junglas precisamente, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque es un duelo también de jungla mellado que hubo bastante polémica, sobre todo cuando salieron los premios de la temporada, ¿no? En el split de invierno, mucha gente era jaiquista, otros que eran el yoyista, fueron... ¿Tú querés, Toad? Aria, creo que el yoya es mejor. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, de hecho este split yo creo que no está, ¿no? Ninguno de los dos en lo que es el dúo o trío, ¿no? Incluso de favoritos para ser el mejor jungla del split. Ha aparecido ahí Xeo, ¿no? Incluso. Ha tenido alguna serie de muy buena voz, pero creo que también está un poquito lejos de esa posición. ¿Cuál dirías que estaría el top 3 de junglas de la deck? ¿Por estado de forma? Sí. A ver, es complicado, ¿no? Yo creo que el yoya sí que entraría, quizá como tercero, cuando normalmente es el mejor. Sí. Y cuidado. ¿Xeo tiene que estar? Xeo, evidentemente, tiene que estar. Y... ¿Te querías con Bo? Es que, claro, depende qué Bo, ¿no? Es que Bo es muy regular. Claro, yo con Bo de momento no me comprometo porque corro el riesgo de que salga el Bo Pocho, ¿no? Ya, esa es la cosa. Si tuviese la garantía de que va a salir el Bo de la serie contra Stalys, ¿no? Fue la que iba volando, acuérdate, también con el Lee Sin. Pues claro, ese Bo, digo, vale, mecánicamente, playa a todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, yo si tuviera que hacer un equipo desde cero, siempre sería el yoya, ¿no? Es que Malrang tampoco ha estado muy bien, ¿no? Así como yo creo que en invierno fue un split espectacular para los junglas, en este ha habido como un poquito más de duda, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Más irregularidad, ¿no? Yo te diría que para mí, claro, favorito, obviamente, Bo. Uno, uno, tres, puede estar también por ahí, ¿no? Seo, para mí, claro, favorito, ¿no? Para incluso llevarse ese mejor jungla, ¿no? Que, bueno, veremos los premios, ¿no? ¿Quién se la acaba llevando? Lo que veremos es… Ahí están. Oye, ¿qué hay? Hay un brazo de cartel ahí enorme, ¿eh? Fijaros ahí el escudo. El escudo, no de Pantheon. ¿Quién no querría llevarse ese escudo? ¡Ay, el escudito! Bueno, G2 ya se lo ha llevado. ¿Lo conseguirá Maddaios? Lo conseguirá Vitality. Lo conseguirá BDS, ¿eh? ¿Tú crees que han hecho uno para cada split o uno y… Oye, lo levantáis y lo dejáis aquí otra vez. Bueno, a ver, hombre. Bueno, ¿sabes qué? G2 antes lo que hacía era construir réplicas, ¿no? Siempre. Sí. Cada vez que pillaban un trofeo, pues una réplica. No sé si les hará tanta ilusión este escudo. Dirán, oye, ¿quién os lo ha hecho, Riot? Que me hago yo otro, ¿no? Es cierto que por cómo lo levantaron no tenía pinta de que pesara mucho, ¿eh? Claro, no sabemos el material, ¿no? Yo diría cartón pluma. Incluso plástico, ¿no? O plástico. Plástico puede ser, ¿no? De estos de impresora digital. A ver, no lo sabemos, ¿no? Estaría bien… Ya tengo curiosidad, ¿eh? Me gustaría ir a verlo para ver el material de que está hecho. No, porque nos lleven a Berlín solo para saber el plástico. Lo levantamos y nos hacemos la fotillo, ¿no? Para el Instagram y ya está. Ahí está, por cierto, ¿no? El band de Dribben. Hablábamos de que podía ser importante. Y al Yoya, que le han vareado, yo creo que los dos campeones… Ani o Saya, ¿eh? Y esto es Ani o Saya, ¿no? Ogragas. Ogragas. Ani, Saya o Ogragas, ¿no? Yo creo que son los focos principales. A ver qué quiere denegar más Lions. A ver cuál puede ser el first pick también por parte del equipo de GEDRO. Recordamos, ¿eh? Mejor de cinco. Entre el vigente campeón del split de invierno tenemos aquí al Yoyita. Un saludo, desde luego, a Don Javier Prades. Va a ser Ani, por lo que Saya podría ser la primera elección. Te están saludando, Toad. Qué grande, sí señor. Grande Brooklyn Blade. Un abrazo, ¿eh? Yo creo que los fiches París por maníacos a Uffons, ¿no? Creo que no pueden, ¿no? Por eso de tener un contrato con Lalec. Pero lo podríamos citar. Oye, first pick de Kennen. Y ha dicho MadriJones. ¿Cómo? ¿El gordete? Yo creo que aquí te quedas con Saya, ¿no? Saya-Gragas. Sinceramente, sí. Para mí, el campeón más importante para MadriJones es Gragas, la verdad. Sí. Por el estilo de juego que tienen. Y luego ahí, es que han dejado un montón de powerpicks abiertos, ¿no? Tienes para elegir la Saya. Es que puede que incluso prefieras Zeri, aunque yo creo que contra Kennen está bien. Por eso de ganar un poquito de tiempo. O si quieres jugar con rango, incluso la Jinx, ¿no? Creo que de AD Carry realmente tampoco hay tanto problema. Porque hay muchas opciones. Pero desde luego que el Gragas sí que sería espectacular. Incluso, vamos a ver. Por cierto, vimos el Nunu también en el European Master. Día raro, ¿no? A que él le nunearon a Riders. Y a ver que acaba jugando el Yoya, ¿no? Porque claro, el Wukong gana también enteros. Pero claro, es que también quedaba abierto esto. Que es que contra MadriJones, el Rakan casi siempre también permaban. Sí, pero mucho cuidado, ¿eh? A ver qué tal Haini-san, porque sabemos que el profesor... Quitaba la Haini, que sabemos que está también muy rota. Te diría que si MadriJones pudiese elegir dos campeones que tener siempre, posiblemente serían Gragas y Rakan. Vale, aquí yo creo que sí que te quedas con la salla. Estás casi obligado, ¿no? ¿Te van a venir el Blitzkorn? ¿O quieres contestar aquí o te quedas el jungla? Es que X3 es duro. A ver, es verdad que Karthi también ha jugado a Felios, ¿no? Y no se siente tampoco... No, no. A ver, está haciendo la de Nishi, ¿no? De jijijaja, ahora le veremos reírse en cámara, ¿no? Sacar un twist of fate aquí, la verdad es que me pareció un poco... Gracias, ¿no? ...Saya. Esto me encaja un poquito más, exactamente. Saya-Rakan, además. Más que nada por la pareja, ¿no? Obviamente, así que... Bueno, pues tenemos parejita. En la botlane, Jinx con Therese en frente. A ver ahora cuáles pueden ser precisamente los campeones que quieren denegar, tanto Madlions como G2. Cassiopeia, que no va a estar disponible para Caps, se querrá quitar quizás algún counter-pick Broken Blade en la top lane. Jay-Z, que ha jugado mucho Casante, le gusta mucho este estilo de campeones también. No sé qué más también podría sacar precisamente porque el Jay-Z está denegado. No sé si los fans van a ir incluso hasta más enfocados a Nisqy, ¿no? Tienes ese flash-pick de Gragas. Puede ser, ¿no? Que puede ir para el Joya, se lo puede quedar Jay-Z. Es que Nisqy tiene su pick. Me sorprende, de hecho, claro, es que ahí comparten también Champion Pool, ¿no? Caps y Nisqy, porque la Cassiopeia yo creo que también está bastante bien para Nisqy. El mal fit lo estamos viendo también bastante como respuesta al Kennen, porque la forma que tienes de denegarlo muchas veces es, según ves al Kennen, le tiras la ultimate en la cabeza, ¿no? El problema es que si te la flashea, pues has perdido también prácticamente la fight. Van a denegar, fíjate el respeto, ¿eh? La Velvet de Jaik, lo cual también habla bien, ¿no? Del jungla sueco-peruano del conjunto de G2. De manera que es un campeón que realmente no está para nada dentro de la meta. Y claro, es que Nisqy sigue teniendo sus cosas, ¿no? Sería increíble que ahora flexease en el Gragas. A ver, yo sinceramente pienso que el Gragas va a ser para Nisqy, ¿no? Sería raro que no fuese así. Por eso, de hecho, le quitan la tercera pata, ¿no? Te diría de lo que es la trinidad particular que tiene el Joya. Y quien dice el Joya dice todos los junglas ahora mismo, ¿no? Porque es Bi, Maokai, Gukong, es el trío. Estaría luego por ahí después el Jarvan también, ¿no? Que te podría venir incluso de centre contra el Kenen en el enfrentamiento. Ya lo hemos visto con el Aeri. Y va a tener que optar por el Lee Sin, que ha sido también un poquito de luces y sombras, ¿eh? A lo largo del split. Oye, tonos pastelosos, ¿no? Todos los jugadores del equipo, todos los campeones de Lula Malayos. Claro, rojo, morado, ¿no? Cuidado, ¿eh? Color carne, color así amarillentos también. Draft temático, ¿eh? Cómo nos gusta tú. Vamos a ver cuál va a ser la elección para Caps y para Jaik. Sejuani está disponible. Es otro jungla que podría entrar, pero va a ser finalmente Diego para contestar a este Lee Sin. Diego, para el peruano. Y a ver qué quiere escoger el danés. A ver qué se quiere quedar el principito, Caps. Ari, que pueda parecer... Claro, a priori yo creo que te van a hacer el counterpick ahora. Yo creo que se imaginan, ¿no? ¡Ostras! Puede ir a la tommling. No creo, ¿no? No creo que sea Aurelion Sol. ¡Ay, ay, 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 ay! Aurelion Sol para G2. Bueno, el escalado que tiene G2 es una auténtica barbaridad. Es que es verdad que muchas veces Man Lions también juega eso, ¿no? Me ha humillado el... Yo tengo, la mayoría de veces, por eso hemos dicho, a Felios, Jinx, incluso a Zeri. Suelen tener un AD carry de bastante escalado. Y luego, sobre todo, muy buena teamfight, ¿no? Porque se aseguran de tener un buen personaje de iniciación para Hailey-Sang. Estos campeones en medio, bien la Annie, bien el Gragas para burstear también. Cuando tienes 3-4 ítems en el carril central para Nisqy. Por lo tanto, te diría que, paradójicamente, al final, por cierto, han flexiado aquí el Gragas contra el Kennen. Por lo visto, al final, yo creo que, paradójicamente, los dos equipos acaban relativamente felices, ¿no? Con la composición que han tenido. Quizá no es tan reconocible el draft de G2, sobre todo si pensamos en la versión de G2 del split de invierno, ¿no? Ese equipo que directamente te atracaba, con una botlane también muy agresiva, no optando tanto por el escalado. Pero sí que creo que, viendo lo que tienen enfrente, están chilling, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que ambos equipos han ido un poco a por su estilo de juego, sus power picks internos, ¿no? Quizás, obviando, ¿no? Desde luego, el Eurelion Sol de The Caps, que ha sido quizás una de las sorpresas en este primer draft del mejor de 5. Vemos ahí también el saludo de los centradores entre Mac y Dylan Falco. Esto, Toad, que está a punto de arrancar G2 contra Mazdaño, ya lo decimos, la carrera por ir al MSI, la carrera por poder levantar ese escudo que te da el pase a las gran finales de la LEC como campeón del split de primavera. El público en Berlín también, desde luego, que está con muchas ganas de poder presenciar qué va a ocurrir a continuación. Vamos allá, Toad, porque vamos a arrancar con este mejor de 5, que va a ser espectacular, ¿eh? A ver qué tal es. Yo ya, ojalá, de verdad, C se pueda imponer y, desde luego, continuemos, ¿no? Con otro español, bueno, liderando a otro equipo más, liderando otro trofeo de la LEC. Sería una auténtica barbaridad. Pero tenemos que entrar ya a la grieta del invocador. Arranca este mejor de 5 entre Mazdaño y G2. G2 lado azul, Mazdaño lado rojo. Vamos a ver, ¿no? Ya sabemos que está siendo bastante importante también, ¿no? La elección de lado en los últimos tiempos, para algunos equipos más que para otros. Y parece que G2, ¿no? De cara al menos a esta serie, está empezando con prioridad. Desde este lado izquierdo, lado azul del mapa. Mazdaño es que, de momento, ¿no? Sigue apelando a la épica. Ha estado muy cerquita de estar, incluso, fuera recordadores. Es que hablábamos de que habían estado a un autoataque 2, de quedar fuera de los mejores de 5. Pero es que a los mejores de 3, me ha dado, se clasificaron octavos, ganando un desempate. Es verdad. La magia, ¿no? El milagro de Madlion, ¿no? Decía el Yoya. Bueno, es lo que tiene Madlion, ¿no? Fnatic también últimamente ha sido mucho de eso, ¿no? Pero, por lo que sea, a Madlion le sale mejor, ¿no? Normalmente. En los últimos tiempos, llegaron a la final en invierno de manera completamente sorpresiva. Y a eso te agarras, ¿no? También. Eso también tiene un poquito de esperanza. Es decir, mira, oye, es que ya lo hemos hecho. Bueno, mucho cuidado también con el polvo estelar, porque va a ser algo que habrá que empezar a tener en cuenta, sobre todo para Caps, para ese meteorito, que sabemos que está completamente roto. Aurelio Sol sí que es cierto que es un campeón bastante… Yo también te diría que creo que unos cuatro nerfeos consecutivos, ¿eh? Bueno, y de hecho le van a seguir cayendo, ¿eh? Porque creo que le van a nerfear, de hecho, en el 13.8, así que no paran de tocarlo. Es un personaje que en competitivo lo hemos visto, ¿no? El éxito ha sido moderado. Ha habido pocos Aurelio Sol que digan, mira, ha estompeado. Pero es que en solo Q tiene muy buenos números. Pero es que en solo Q, ya sabemos, ¿no? Es un entorno donde la partida se vuelve loca, al final todo el mundo acaba teniendo mucho oro. Y ahí Aurelio Sol, pues, marca la diferencia, ¿no? Pero aquí es verdad que, sobre todo, tienes un problema y ya lo estamos viendo desde el nivel 2, ¿no? Te cuesta mucho mantener el push. Por lo tanto, Nisqy debería tener facilidad para moverse, que es, yo creo, el estilo favorito de este jugador. Lo mismo con Anny, con Gragas. Lo que le gusta es esto. Pillas la perilla de medio y a moverte y encontrarte con Jalisang en el río, ¿no? Y jugar con los dos junto con el Joya. Y que además tú haces algo que te beneficia mucho, ¿no? Con este campeón como es Lissandra. Así que hay que tenerlo en cuenta. Están viendo al Joya, porque había un guard infiltrado en la jungla del lado rojo del equipo de Maddaios. Y mucho cuidado de la podline, ¿eh? Porque hay una oleada tremenda, ¿eh? Que va a tener que farmear Jalisang y Karci suben al nivel 2. Así que ahora están un poquito más tranquilos porque va a poder seguir peleando. Pero Karci ha tenido que gastar en limpiar. Así que alguna sentencia de muerte ha tenido que entrar sobre el teador checo, que no lo hemos presenciado en el directo. Otra sentencia de muerte, más que a fuego sea más que la van a dejar ruteado. Pero Jake, por cierto, pasándose por la zona inferior del mapa. No sé si va a intentar buscar un gankeo por línea. Parece que se va a hacer el campamento de los golems. Y en este minuto 3 de partida, de momento la ventaja es de 400 de hora a favor de G2. No está mal, ¿eh? Ya sabemos que esto era una de las señas de identidad también de este equipo en sus mejores tiempos. El de ser superiores ya directamente desde la fase líneas, especialmente en botki. De hecho, yo creo que puede ser uno de los puntos importantes, ¿no? Me ha llegado de cara a este mapa. Y es que casi el gran arma secreta que ha tenido G2, ya no tan secreta a lo largo de toda la temporada, ha sido precisamente la fuerza de esa dupla, ¿no? En este split están un poquito más contenidos, ¿no? No estamos viendo a ese MiGX que te mete cuatro ganchos de Nautilus en línea y a minuto 4 ya tienes a Hansama 3-0 y este tipo de cosas. Pero en general sí que son, lo estamos viendo, una botlane bastante dominante, ¿no? Cheat-Ricol aquí rapidito para pasar por base y empezar a dominar más la línea porque es que estaban teniendo un control absoluto. Teleport de Niski ya a la calle central y Caps que va a hacer exactamente lo mismo. Así que de momento igualdad en la calle central a pesar de que el farmeo es un poquito mejor. El de Aurelion Sol. Viego por la Toblin. Podríamos tener ese primer ganqueo. Vamos a ver si nos lo pueden enfocar porque de momento no han visto al Rey arruinado. Brokemblade que esa balanza puede meter el combo, le fuerza en el destello. Se queda obstuneado. La caída en el CC que es tremenda. Chase y que puede acabar muriendo el coreano que se trata de curar. Pero la primera sangre se la va a acabar llevando Brokemblade. El turco germano con Kennen. Se apunta esos 400 de oro. Viene el ganqueo de Jaik. Aprovecha Yoja para tratar de invadir pero hay ni un solo campamento. Vamos a ver porque se está colando. Quizás buscan un posible intento de dive. A ver, está obligado a buscar el crossmap porque lo que ha ocurrido en la top es un desastre. Esto lo veíamos precisamente jugada casi calcada, te diría, mediado en el día de ayer. Por parte del equipo de Eretix, cuando sufría Ivo en la top lane, buscas el crossmap en Bot. Vas a salir bien jugando con la linterna Mikix porque estabas, entre comillas, obligado a intentar la acción aquí. Porque es que fíjate que no solo ha muerto Chasey, sino que además ha gastado el destello. Pero es que ni Brokemblade ni Jaik lo han necesitado. Oh, la sentencia muy bastante buena, ya que se puede acabar muriendo. Y la kill que va a ser para Jaik. Esto es muy malo para el equipo de Mad Lions. Viene ahora con el doble stun, pero Caps, fíjate hasta dónde se marcha. Pivota también Jaik transformado con este Lee Sin. Mucho cuidado con el Rey arruinado porque a pesar de que no tiene ese rompecorazones disponible, la definitiva porque estamos en este nivel 4, puede seguir abusando. De momento no venía un solo campamento, pero la ventaja de tiempo que tenía era bestial porque sacaba el gan que era top lane, compraba ese martillo de guerra de Kofil, mientras el Yoya estaba esperando todavía la bublin. Y además el Yoya, que intentaba salir del gancho con ese salvaguarda, con ese W, pero se comían las trampas de Ajinx. Aquí igual se arrepiente de no haber utilizado de primeras el destello porque fíjate que me lo ha ejecutado. Mikix perfecto con el gancho. Mientras vemos en el directo, otra vez, all-in por parte del Kennel. Y ya te digo que ahora mismo la línea para Chasey es terrorífica de jugar. No, no puedes jugarla. La verdad es que llegados a este punto ya es casi misión imposible. Se veía la skin inferior izquierda, gastaba la tempestad cercenante. Chasey era nivel 5, no tiene nivel 6, así que precisamente gracias a esto Broken Blade ganaba el tradeo. No te puedes ir porque no tienes teleport, estás a merced un poquito. Tiene galleta, tiene una galleta, ¿no? Que a lo mejor te puede dar un poquito de sustain. Sí, pero es cierto que la situación es bastante delicada. De nuevo, por cierto, mal daño es cuando hacía la botlane. Amenazaba a Lissanda con una posible rotación. Hazama que quiere limpiar rápidamente la oleada y lo va a poder conseguir. Y mientras tanto Chasey queda, tiene ese nivel 6. El tonel explosivo que no es el mejor del mundo. Trata de pokear, barrio el rodante y limpia todos los minions de la top lane. De momento la ventaja que es de 1.300 favorable del equipo de G2. Ha salido G2 marcando un poquito el territorio y diciendo, hemos vuelto, veremos, ¿no? Si dura, pero de momento han sido 6 minutos de meter muchísimo miedo, ¿no? Sacando ventaja tanto en la parte superior del mapa como también abajo. Después de ese gancho, como decimos, excelente por parte de Mikix. Va a intentar la réplica aquí, el conjunto de los leones. Ahora han tenido esta pequeña ventana de tempo después del back de la botlane de G2 para hacerse el primer dragón de la partida. Pero va a coincidir también con la aparición próximamente del heraldo. Que si me preguntas, yo creo que G2 prefiere si puede hacerse con los heraldos antes que los dragones. Porque quieren hacer un destrozo aquí espectacular. Bueno, bueno, mucho cuidado. Porque Chasey se queda completamente vulnerable. Veíamos como el yo-yo, eso sí, se queda ese primer dragón de la partida. El siguiente va a ser de océano. De montaña de momento a favor del equipo de los leones. La calle central igualada, la top lane desde luego a favor de G2. Y la botlane por 300 de oro también a favor del representante y el vigente campeón de la LEG. Vamos a ver si Mad Lions puede reaccionar. Porque toda tesoro que hemos dicho, Kennen, Aurelion Sol y Jinx. Campeones que escalan muy bien. Precisamente estos minutos deberían ser más favorables para Mad Lions. La típica composición de, en este caso, ya no triple, sino cuádruple amenaza. Aquí le haces el focus. Porque si no te centras rápidamente en Kennen, que por cierto, aquí otra vez Chasey. Bueno, que hasta el destello se queda astoneado, ¿no? Que a DCC y Chasey que se va a acabar muriendo. La kill para quién. La kill para Diego. Kill para Jaik. Segunda para el peruano. Y estos son más y más problemas. Porque la ventaja que tiene ahora mismo Jaik sobre el Yoya es una auténtica barbaridad. De nuevo, Javier intentando buscar el gankeo de la podlane. Pero no lo encontraba. Es bastante complicado, desde luego, buscar un gankeo sobre Hansami, sobre Miki. Porque tienen absolutamente todo. El Yoya en la calle central quiere buscar el combo. Entra Niski. Bien, ahora el Yoya pivota. Le deja la onda a Sónica. Gastaba el auto-emain. Qué bien lo ha jugado Javier ahora. Gasta el destello. Yo creo que no lo hacía falta. Pero veía a Jaik. Se asustaba y se echaba para atrás. No se foca la podlane. La premura que es buena entrada. Grandiosa recoge las plumas. Se queda ruteado. Ojo, ojo. Que ha sido suficiente también. Además con el Yoya. La sentencia de muerte que la falla el esloveno. Cuidado ahora. Miki en problema. Quiere meter la goce cero. Tiene mucho mana. El despejar que es bueno. Jali-san que se va a acabar salvando. Y el Yoya. Que era sobre Karthi. El 2 para 2 que le sale bien. A la bowling de Maldayos que coloca la igualdad en el marcador de kills. Espectacular, ¿no? En cuestión de segundos. Cuidado la definitiva. Por parte de Hansama al final no consigue pescar nada. Pero claro, es que es kill. Placas que colocan. Bastante por delante a Karthi. Respecto a Hansama. Y ha sido nada. Cuestión de dos minutos prácticamente. Algo menos incluso. Y le ha dado la vuelta, ¿no? Por completo. Al menos a nivel sensaciones. El combo que ha sido espectacular. Cómo ha entrado Jali-san. Y antes de poder reaccionar siquiera a Hansama. Es que ya estaba completamente bursteado. Uf. En pleno vuelo. No le conseguía enganchar aquí mi Geeks. Y cómo ha cambiado la partida. En nada. En un par de acciones simultáneas casi casi. En dos partes del mapa. Pillas ventaja en medio. Y pillas ventaja en la bowling. Obviamente el Kenner. Yo creo que va a ser un problema grave. Del que la respuesta va a ser complicada. Porque fíjate, ¿no? Normalmente cuando juegas contra Kenner. Sí que tu milaner suele ir con libro de hechizos. Para en teamfights importantes. De tener el Ex-Out. Pero claro. No lo tiene Jali-san. Porque va a haber muchas fights. En las que no tengan esa herramienta. Veamos aquí cómo trataron de colocar visión. Y lo consigue Maddaios finalmente. Jali-san jugando al límite. Pero esa sentencia de muerte de Miki. Que no entraba. Así que finalmente la jugada. Que es favorable. Como decimos para Maddaios. Y ahora ha cortado mucho la diferencia. En el marcador de oro. Ahora sí que están unos 600 aproximadamente. Pero la zona inferior del mapa. Pertenece al equipo de Maddaios. En cuanto a ventaja en el marcador de oro. Incluso también contando Nisqy con esa asistencia. Sentencia de muerte. Que vuelve a fallar aquí Miki. Pero mucho cuidado. Porque está llegando Jake. Y le acaban de ver. Tiene ese ojo de Deraldo. Así que el yo ya lo sabe. Y de hecho también está por la zona inferior del mapa. Así que quizás quiere contestar con un 3 para 3. Karthi no tiene ultimate. Jali-san la recupera en 5. No hay hechizos de invocador en el profesor. Así que el búlgaro se queda de momento quizás con esas herramientas. Que no va a poder utilizar para el siguiente team. Ya tiene la premura. Y Karthi le tiene que faltar también muy poco para tener esa tormenta de plumas. Así que mucho cuidado. Se le huele el guard. Que es bastante bueno. Acaba de ver no solo a Jake. Sino también a Miki. Que se tiene que marchar de la zona. Tiene bastante tiempo. Más de la mitad para poder usar ese Heraldo de la grita. No tiene ningún tipo de prisa. Así que le habría venido bien ponerlo en el carril inferior. El gancho que es bueno. Pero el limpiar es todavía mejor por parte de Karthi. Miki que se queda a un hilo de vida. La ball de The Mad Lions como ha salido también. Sí, desde luego. Abusando mucho quizás de los primeros compases que tiene este Sayarracan. Es muy fuerte. El 2 para 2. Y ya lo están demostrando. Salvo que consigue iniciar 3 de alguna manera. Es realmente muy complicado. Cuidado porque le han cortado el vuelo a Caps. Y se puede acabar muriendo. Tiene la patada. Pero es que no va a hacer falta. Ni siquiera la kill que va a ser para el Yoya. Segunda para Javier Prades. 4-3 en el marcador. Remonta Mad Lions. Y se coloca por delante también el marcador de oro. Ligeramente. Muy buena acción por parte de Nisqy con ese stun que le dejaba completamente quieto las garras. Se va a echar para atrás el belga que acaba sobreviviendo. Golpe sobre la mesa. Había empezado muy bien G2 pero ha despertado a los leones. Ha despertado a la bestia. Ha despertado el rey de la selva. Y de momento se han colocado ligerísimamente por delante en el marcador. Veremos si son capaces de mantener el ritmo. De momento tienen una composición que te permite forzar un montón en el mid-game. Van a intentar otra vez transicionar para generar ventaja en la toble. Recordemos, tienen el heraldo. Se ha movido también Hansama porque dice, mira, en bot está complicado. Pero quizás aquí podemos llevarnos unas cuantas plaquitas. La primera en solitario para el tirador de G2. Tienen también, como decimos, disponible heraldo. Vamos a ver si pueden invocarlo porque está mal Lions en la defensa. Sí, vamos a ver porque es un 3 contra 3 de nuevo que tenemos en la zona de arriba. A pesar de que Gaps también está rotando. De mucho cuidado porque podría ser un 4 contra 4 salvo los top laners. A pesar de que tiene teleporte y si es bueno el gancho. Pivota ahora el Joya evitando los mascafuegos al límite. Porque estaban muy bien tirados por parte del francés. Así que ha estado a punto el Joya de acabar muriendo de nuevo en la jugada. A pesar de que ahora sí que tiene el estudio. Claro, nervios de acero, ¿no? Porque dice, mira, aquí, después de que te hubiese pasado ya eso antes. Dices, mira, me quito de problemas. O sea, el flash. Pero no, lo tenía muy claro. Ha salido con él en salvaguarda. Daseando directamente con la W de Lysin. Así que va a seguir teniendo esa herramienta, ¿no? Muy importante también para hacer alguna jugada. Así que caía directamente el heraldo. Casi. Ey, 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 ey. Sigue impactar otra vez. Y mira lo que le empieza a hacer ya Caps a Niski, ¿eh? Sí, se encuentran de hecho en la zona del heraldo. Pero espérate porque gasta la premura. Hansama que se queda completamente solo. Miki que quiere meter la linterna. No va a llegar. Hansama que acaba sobreviviendo. Se tiene que echar para atrás. ¿Qué están haciendo ahora? Caps tiene problemas. Tiene que gastar tormenta de plumas. Llega Barropecorazones. La definitiva de Caps que ha sido tremenda en la cabeza sobre Carthy. Que se acaba muriendo. Mucho cuidado ahora con el Joey y con Niski. Era el foco principal de Aurelion Sol. Han sacado una kill en la top lane. Se ha calentado la bowling de Maldayor. Se calentaba Jalisa. La acompañaba Carthy. Y no ha sido nada buena la jugada. Quieren seguir tratando de sacar esta última placa. Porque faltan 7 segundos para que desaparezcan en solitario para Caps. Pero le ha podido gastar una kill. Porque llegaba la onda sónica. Y el Joey ya se va a quedar. Otro asesinato más. Y ya son 3 de 3 sobre Caps. Está siendo el Joey ya el asesino del Principito Danés. Vamos a ver si puede carrilear con esta ventaja que está consiguiendo. Aún así sigue por detrás del viejo de Jai que se ha llevado placas. Que había empezado muy pero que muy fuerte. Y que además en cuanto a campamentos se ha podido farmear un poquito más. Vamos a ver aquí la jugada. La calentadita un poco. De Jai Lissan y Carthy. Porque es que además Hansama yo creo que no ha tenido ni miedo. Tenía todavía disponible el destello. Tenía muy claro que no iba a acabar muriendo. Y claro aquí ya habías entrado hasta la cocina. Has gastado prácticamente todo. Por mucho que tengas la definitiva. No dejas de ser una Saiya. No vas a poder aguantar todo el daño de Madlion. Y he dicho gratis. Entiendo lo de Jai Lissan porque se equivoca Hansama. Se separa. Pero creo que Carthy es quien comete los errores. Primero se come los mascafuegos y luego la tormenta de plumas. Tiene que ser yo creo para evitar ese CT por parte de Ceres. Porque a partir de ahí te quedan completamente vendidos. Más que nada por la ralentización también de la mejora glacial. Y una kill que bueno. Oye te llevas la vida de Caps. Pero también había pillado la placa. Y ha gastado bastantes recursos ahí Madlions. Así que te duele morir evidentemente. Pero al menos has podido llevarte un poquito más de oro adicional. La kill se la lleva el Lissin. Que es verdad que va bastante feriado. Pero aún así menos que el Viejo. Y todo lo que sea alimentar a Caps para G2 es maravilloso. Sí. Así que hay que andar con mucho cuidado. Caps que trata de recuperarse un poco. A pesar de que se encuentra 500 de oro por detrás. Porque el farmia está siendo perfecto. De Nisqy. La verdad es que está jugando muy bien. Que ya tiene ese curar. Y también ese teleport. Con este libro de hechizos que ha optado en la hoja de runas. Mientras tanto por cierto acaban de ver a Gelysan y a Carci. Así que saben que se está haciendo Esteraldo de la grieta. Llega el cohete. Golpea sobre el Yoya. Pero es complicado de robar. Así que esto va a ser monstruo neutral. A favor del equipo de Madlions. Esteraldo que podría dar y conceder la primera torreta de la partida. Al equipo de los Leones. Sigue presionando de momento el equipo del Yoya. La zona superior del mapa. A pesar de que vemos como Carci se planta en la calle central. Trata de limpiar rápidamente Nisqy. El Yoya que va a seguir limpiando. Y más Minions que va a perder aquí Caps. Completamente zoneado. Porque no tiene visión a Arbusto. No sabe si está Carci. Si está El Yoya. Si está Jalisano. Si está Nisqy solo. Así que esto de hecho va a ser la primera torreta. Totalmente gratuita. A favor del equipo de Madlions. Y posiblemente mediado la clave de la partida va a ser cuánto. Va a poder aportar también Chase y dada la situación en cuanto a utilidad en la partida. Porque todavía no lo hemos visto. Tampoco hemos visto prácticamente a Broken Blade juntarse con el resto del equipo. Y ahí es donde yo creo que puede estar la clave de los 5 contra 5. Porque lo que es la asignación de líneas mientras el Kennen esté frente al Gragas. Es que Broken Blade va a aumentar más y más la diferencia de oro entre ambos. Sí. Se va a... Como en Yas. Es que... Se saca casi 50 Minions. Se le está complicando la partida desde luego al equipo de G2. Aunque también no está tan mal teniendo en cuenta que el escalado te favorece. Vas igualado en el early game. Yo creo que de momento casi que lo firmas. Tienes un Kennen muy potente. Que cuando quiera participar en las teamfights puede hacer un típico destrozos. Y lo más importante. No tiene exhaust de momento el equipo de Madlions. El Heraldo que va a sacar otra torreta. Va a ser la segunda para ellos. Así que el anillo exterior que se queda muy tocado del equipo de G2. Porque esa torreta Lapodrine está muy debilitada. A ver que puede forzar precisamente el equipo de Madlions. Chasey que tiene que seguir jugando con mucha calma. Porque es que ya lo está moviendo. Le saca un nivel de ventaja. Ya tiene ese cinto misil que está. Mientras que todavía Chasey no tiene ni siquiera el primer ítem. Poquito a poco los dos equipos que llevan ya unos cuantos minutos. Intentando intercambiar. Evitando incluso la confrontación. Intentará además G2 a ver si es posible. Que a la hora de pelear pueda traer el segundo ítem quizás en Kennen. Vaya un poquito mejor a Jinx. Vamos a verlo porque el combo va a ser bastante bueno. Se tiene que echar para atrás. El cohete golpea sobre Chasey. Se tiene que echar para atrás porque se caga un toquecito. La definitiva de Caps que le deja a nadie. De hecho se va a acabar poniendo. Cuidado con él. Ya también se apunta la doble. Quiere seguir un poquito más Aurelio Sol. La linterna que bastante buena. Tenía que gastar el destillo. Por si acaso está llegando Hansama. Está llegando. Perdonad también Miego. Mucho cuidado con la bowling del equipo de Madlayos. Trata de curarlo como puede. El destillo que no es del todo malo. Se tiene que echar para atrás. Ahora Romeo Corazones se queda con la caja totalmente ralentizada. Y la kicka va a ser para Hansama. Vaya desastre de Madlayos. Bien ahora G2 en la bowling. Es verdad que habían forzado muchísimo. No ha aguantado una auténtica barbaridad de tiempo. Broken Blade que hacía un montón de espacio. Y solo tenía que llegar el resto del equipo G2 a rematar la jugada. Al final el balance es de 3 por 1. Favorable a G2 y sobre todo quien se ha llevado las kills mellado. Se acaba de fedear una barbaridad Caps. Que encima mataba al Joja. Que como se había llevado 3 kills. Deba a shutdown. Así que bueno. Se ha reducido muchísimo la diferencia entre ambos midlaners. Considerando la diferencia de farmeo. También normal ¿no? Porque la fase de líneas de Aurelion Sol no es tampoco la más cómoda del mundo. Por lo tanto te diría que en cuanto a situación de la partida. Lo hablábamos durante el draft. El escalado que tiene G2 es demencial. Están bastante tranquilos con esto. Y esto de Broken Blade ha sido una maravilla. Porque ha hecho un montón de daño. Ha aguantado todo el tiempo que puedes aguantar siendo un Kennen. Y daba tiempo de sobra a que llegase aquí Caps directamente a limpiar. El Joja que decía vale. Yo me voy a morir. A ver si puedo hacer algo despacio para mis compañeros. Se daba la vuelta Carthy. A ver si podía rescar la vida Caps. Y eso es lo que les ha condenado ¿no? Porque llegaba Yike. Llegaba también Hansama. Y al final lo que podía haber sido ¿no? Un 2x1. Bueno 1x1 en este caso. Acabo siendo 3x1. Sí. La jugada que no le ha salido nada bien. A pesar de que gastaba el destino y todo. Cuidado ahora con Caps. Porque está Jalisán por la zona. Pivota el Joja. No tiene onda Sónica. El Esmai que va a ser bueno. Y se le acaba denegando. Al igual que antes hacía Yike. Precisamente sobre el propio buff azul de Javier. La ventaja 1000 de hora arriba para G2. Así que ya están un poquito más tranquilos. Y encima van a sacar la primera torreta para ellos. Y va a ser en esta zona infiorema. A pesar de que está rotando. Ojo Lissandra. Y también el Joja junto a la Bodling. Lissandra finalmente que no lo ve del todo claro. Se queda limpiando un ward. El dragón que ya está disponible. Y es un alma tecnoquímica. Por lo que no es un alma muy importante. Vamos a ver si le quieren dar mucha prioridad. Vamos a ver si le quieren dar mucha prioridad. Bueno esto lo celebra ¿no? De hecho el equipo de G2 dice a una mala. Mira si se la lleva. Va a ser tarde. Porque ya el segundo. Uno de los dos se lo ha llevado. Oh el gancho sobre Nis. Que es una auténtica barbaridad. Se puede acabar muriendo todo el explosivo. Que deja completamente vendida a 3. Es un hilo por una jugada. Entra Kene con absolutamente todo. Se lo tiene que echar para atrás el Joja con la patada. Se acaba muriendo Karci que está totalmente posicionado. Mira Jai. Cuidado con Jai. Está haciendo un destrozo. Rompecorazones. Se apunta una triple. Quiere marcarse la cuadra. Lo acaba de conseguir. Cuidado con la penta. Penta kill para Jai. Que auténtica barbaridad. Ah no perdona. Ha sido para Jix. Alguna se ha llevado Jix. Ha sido con Jix. Ha sido para Jix. Perdona. Tres para Jix. Dos para Jai. Como estaba transformado en el fit. A veces no se marca bien. Pero ha sido una auténtica barbaridad la teamfight del peruano. 4-0-6 para Pai. Que acaba de conseguir un ace. Y el dragón para el equipo de G2. Más la segunda torreta para ellos en la top lane. Kavs que rápidamente reaccionaba. Y ha dicho. Tenemos esta ventana para tirar otra torreta más. Y vaya golpe encima de la mesa. Mad Lions. Una partida. Que parecía que más o menos los leones tenían controlada. Y de repente. Viene G2 y dice. Esta es la nuestra. Ya podemos pelear. Tampoco era. De hecho el mejor momento. Para esta composición. Pero el flanco. Por parte aquí del Keren. Que ha sido espectacular. Tenía que utilizar el Joya. Incluso la patada para sacarle de la zona. Aún así. Conseguía el doble stun broken blade. Y luego ya sabemos que. Escapar de Jix. Y escapar de Diego. Es prácticamente misión imposible. Además con estas transformaciones. Porque te puedes transformar. En el Rakan. En esta ocasión no ha sido. Pero en otra teamfight. Te puedes transformar también en el leasing para chasear. Por lo tanto. Era situación idónea para ellos. Y encima la kill en los carries. Es que donde los quieres. Tres para Jings. Dos para Jai. Que ha sido una auténtica barbaridad. La teamfight de ambos. Que el daño que han tenido que hacer. Ha sido bárbaro. Y le deja una situación bastante delicada. Ahora sí que sí. Al equipo de Mad Lions. Porque en cuanto ha escalado. Vas mal. Minuto 21. Son 5.000 de oro. Casi arriba para G2. Tienes muy poco rango. Como para jugar. Contra una Jings. Necesita sí o sí. Algún barril. Como decíamos antes. Espectacular por parte de Chase. Intentar entrar a la back lane. Y una patada del Lee Sin. O que Niski pueda burstearle. Porque de lo contrario. Ya lo estamos viendo. Si Hansama puede pegar más o menos libre. Es que la sinergia que tienes con el Viego. Es espectacular. Porque cualquier gancho. Cualquier iniciación también del Keren. Esto lo hemos visto muchas veces. El juntar Keren con Viego. Y otros personajes de resets. Es una combinación muchas veces. Que te asegura el éxito. Porque haces un montón de daño en área. Es relativamente fácil por tanto. Conseguir el primer reset. Y después cuidado aquí. Por cierto. Porque está con todo Jingsan. Sí. Vamos a ver. Porque Hansama tiene que gastar el destello. Niski completamente tendido. Tiene que gastar la tumba alada. Pero es que bloquea el MIP con una auténtica barbaridad. Jingsan que se acaba muriendo. Karthi que quiere pegar. Pero es que el Yoya y Chissi están muy por detrás. El cronometrón no es nada malo por parte de Niski. Pero es que está completamente tendido. Con el explosivo. Cuidado con J porque se transforma en Lissandra. Puede recoger las plumas ahora Karthi. Se queda vendido. Doble kill para Hansama. Sigue pegando el francés. Jings ya da muchísimo miedo con los resets. 15-7 en el marcador. Cuidado con el Yoya. Porque se puede acabar muriendo. Hay que respetar a Broken Blade. Porque pega una auténtica barbaridad con estos dos ítems. Y las botas de hechicero. Y esto que puede ser el varón Nashor. Para el equipo de K2. Porque el Yoya no tiene vida. Y está completamente fuera de la jugada. Ha llegado un poquito tarde. No mellado el Ken en el Rumble a Europa. Ahí era el Rumble que también lo vimos. En el EMEA Master. Pero este tipo de campeones. Ya estamos viendo el poder que tienen. Karthi que jugaba muy agresivo. Utilizaba ese viento huracanado. Hylissan que a nada que vea la más mínima oportunidad de iniciar lo va a hacer. Pero claro, se reposicionaba aquí Hansama. Ya has gastado herramientas en Karthi. Has gastado herramientas en Hylissan. No tienes forma alguna de llegar a esa Jings. Sí que ha habido un momento donde parecía que al menos Chasey podía cazar aquí a Caps. Pero también tenía el destello. Por lo tanto, no te llevas ninguna kill. Y a Karthi que no hay forma humana ya de sobrevivir a esta situación. En el momento en el que pilla el primer reset Jings. Y no tienes herramientas para alcanzarla. Porque has gastado al Rakan. Que de hecho ya había muerto. Gragas había saltado encima del Aurelion Sol. Es que sabes que Hansama te va a limpiar la team fight. Yo siempre lo digo. Es que el problema que tiene Jings es que una vez con los reses. Si lo que haces es correr para atrás. Te va a ganar siempre. Lo que no puedes hacer es hacer eso precisamente. Tienes que jugar hacia adelante. Y de cara a ella. Enfrentarte a la realidad. Enfrentarte al problema. Porque Toad te va a acabar pillando siempre. Porque las ralentizaciones de la Q y también de la W son una auténtica barbaridad. Cuidado aquí porque Madlions quiere intercambiar Torreta de Tier 2 en medio por Torreta de Tier 2 en la Podling. Pero es que esto siempre vas a acabar perdiendo. Porque no tienes Nashor. Y esto va a ser Torreta Inhibitor. ¿Qué está haciendo Madlions? ¿Qué está haciendo Madlions? El Yoya que tiene que tratar de defender a la estructura. Esa oleada que la recoge el Broken Blade. Madlions se acaba de perder una Torreta a cambio de nada. ¡Qué locura! Claro y encima Helisan aquí no ha podido vaquear. Ha perdido todo el tiempo. Vamos a ver porque la situación es bastante delicada. Quiere seguir defendiendo esta Torreta en la calle central. Pero creo que es imposible que está haciendo Helisan. Se quede estuneado. Tiene que echarse para atrás. La sentencia muerta que no va a entrar. Karci que trata de limpiar. Pero como digo esta Torreta es indefendible. Completamente. Mucho cuidado ahora. Es bastante buena la E porque conseguía rutar a Jaik. Pero a pesar de todo Caps conseguía realizar poco a poco. Porque ya está siendo muy pesado con este Irrelai. Así que empieza a ser muy pegajoso el Aurelion Sol. 3-3-8 el marcador para Caps. Las tres muertes. Las tres kills que han sido para el Yoya. Ya lo estamos viendo. Hansama, Caps, Jaik y Broken Blade. Los carries del equipo de G2 son los que más oro tienen toda la partida. Lleva siendo casi desde el principio. Salvo cuando había conseguido esas kills en Bodlein Karci. Es verdad que al Chai y a Rakan le han sacado bastante rendimiento al principio de la partida. Pero claro, ya llega un punto en el que o cazas de primeras a la Jinx y la bursteas o la teamfight se te complica. Además, Caps que optaba por esta build, la más moderna, digamos, de la Aurelion Sol. Olvidándote directamente de la vara de la sedate. ¡Otro gancho! ¡Qué buen gancho! ¿Cómo está Miki? Parte de Miki. No había visión, ¿eh? No, no. Es la de probar y si... Y si entra, entra, ¿no? Y si no, pues mira, nos vamos para atrás y ya está. Y como te decía, al final esta build de Aurelion Sol, que ya lo hemos visto incluso en la acción de Bot antes, pilla Power Spike mucho antes. Aunque luego, pues oye, no aguantas tanto como cuando tienes la vara de las edades. Qué bien ha jugado Jai, que ahí con ese sidestep, que en realidad significa pasito al lado, ¿no? Sí. Paso al lado. Con ese paso al lado. ¿Lo dices en inglés? Suena bien, ¿no? Suena mucho mejor que si dices paso al lado, ¿no? Claro, es que de hecho es como... que es una palabra en sí misma, ¿no? Sidestep. Aquí tienes que usar las dos, ¿no? Dos. Bueno, de hecho sería paso hacia un lado. Paso hacia un lado, sí. ¡Oh! El tonel haya estado a punto de meterle bajo la torreta. Chissi completamente vendido, mucho cuidado porque se va a acabar muriendo, a pesar de que llegan los refuerzos por parte del equipo de Mad Lions. Jai lo ha hecho bastante bien con el cronómetro. El set de muerte, que es una técnica barriga sobre Kali-san. Cuidado con Brokem Blade. Está empezando a pegar completamente gratis Jiggs. Cuidado con la onda de pasiva. ¡El comentarcano de Caps que le va a dar la kill! Disky vendido. Caps. Aurelion Sol se va a acabar llevando la kill. Va a ser una doble para el principito. Pero es que solo queda vivo el Joya. Puede acabar aquí la partida del equipo de G2. Cuidado con el vigente campeón de invierno. Que quiere seguir estando en los mejores de 5. Y quiere ganar de nuevo por la vía rápida. Al equipo de Mad Lions. El Joya contra el mundo. Lando a Sónica, que es buena sobre Miki. Que se tiene que lanzar la linterna sobre sí mismo. Pero esto es bastante complicado. Que a la primera torreta entra Caps ahora. Pero va a ser misión imposible. Solo queda el exo. Se trata de llevar la vía sobre el Joya. A un toquecito. Y el autoataque sobre Hansama. Que le va a dar la kill. Va a ser victoria para G2. Que coloca a la 1-0 en la serie. Arranca por vía rápida de momento. Este mejor de 5 a favor del equipo de Caps. Y compañía. Mad Lions. Que tendrá que remontar la serie. G2 que vuelve a meter. Al menos un poquito de miedo. Está todavía lejos de esa brillantez. Del split de invierno. Pero claras las intenciones también de guerra a esta serie. Nosotros chicos. Que vamos a hacer una brevísima pausa. Y enseguida hablamos de lo que acaba de ocurrir. En este primer mapa de la serie. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 Pues victoria para el equipo de G2 que de momento se impone 1-0 en la serie en este mejor de 5 frente al equipo de Mad Lions. Mucho cuidado con el equipo de los Lyones. Sacaban una combo para jugar un poquito más en torno a ese mid-game, early-game con esa Sayah Rakan. Pero sobre todo el problema ha sido la top lane. Y es que cogía mucha ventaja Brocambeity y Jaike en esos primeros compases de la partida actual. Y es verdad que la buena noticia yo creo que para Mad Lions es que el Kennen hasta bien entrada a la partida. Basado en mid-game prácticamente. No ha intervenido, no el Kennen. Pero en cuanto han empezado a juntarse ha hecho un auténtico destrozo. No te nidan realmente, ya hemos visto, herramientas para el Kennen. Sí que es verdad que la patada de Lee Sin te gana algo de tiempo. Pero si el Kennen tiene de estello, olvídate. No hay forma humana de pararlo. Lo comentábamos también durante el draft. Habían optado para tener esa presencia en línea por el prender en el Rakan. Se ha echado en falta en las teamfights. Porque salvo en alguna en la que coincida que con el libro de hechizos Lissandra lo pueda tener. Jugar contra Kennen sin tener el Exhaust in Fights es casi una sentencia de muerte. Ya, entiendo quizás, ¿no? Es Ignei para jugar el 2 para 2. Han conseguido kills, han puesto por delante, pero no te compensa, ¿no? Yo creo. Yo, es que aún así en este tipo de partidas, creo que para Haili Sin el Exhaust no está tan malo para primero frenar a la Jinx en el 2 para 2, ¿vale? Que a veces no se tiene tanto en consideración. Y luego, sobre todo, para parar al Kennen en las teamfights. Porque es que dependes de que Nisqy pueda tener ese hechizo invocador con el libro de hechizos. Claro, yo creo que estaban diciendo, bueno, mira, tenemos Lissin para la patada, tenemos Gragas, tenemos también incluso el Rakan. Mala de ser que no lo podamos parar, pues. Pero es que eso es lo típico que siempre dices, luego te entra por la espalda, te mete el stun y... Es la típica de, cuando lo estás drafteando, dices, vale, tiene sentido, seguro que va bien. Y después de la partida, dices, vale, había que haber cogido el Exhaust, ¿no? Fíjate, el daño de Han Sama ha sido bárbaro, al igual que el de Broken Blade en las teamfights. Han sido los mejores. Chasey, que la verdad ha estado muy pobre con este Gragas, totalmente desaparecido el coreano. Eso que además baneaba el equipo de G2 el mal fight. Y en mi experiencia de los últimos días, viendo ese matchup, es que el Kennen también le da igual jugar contra... El mal fight, ¿no? Es verdad que luego en fight, pues mira, oye, tienes el... Aunque tengas 40 minions por detrás, tienes la ulti de mal fight, que es más fácil muchas veces que ser efectivo con Gragas, ¿no? Porque te bustea, básicamente, el Kennen, si no. Pero sea como sea, está claro que el Kennen ha sido un problema importante. Lo ha priorizado mucho G2. Yo creo que es la típica que... Pasó algo parecido también en invierno, ¿no? Que justo la semana de los mejores de 5, vinieron con cosas nuevas. En invierno vieron que sí, con la Cassiopeia, con el Kled, ¿no? Este tipo de cosas. Hoy yo creo que han venido con la lectura de... Vamos a jugar mucho también con el Kennen. De hecho, la Cassiopeia estaba baneada por parte de Mad Lions. Es decir, siempre es un equipo que guarda muchas cartas, ¿no? Y han estado cerca, de hecho, G2, de liarla y caer contra Koi. Por cierto, nos comentan que Mad Lions se va a ir en esta ocasión al lado azul. Y vamos a ver, sobre todo, si tiene todavía más herramientas y más cartas bajo la manga G2. La pregunta aquí es, ¿qué va a ocurrir con el Kennen? ¿Lo va a jugar Mad Lions o no lo va a jugar? Mientras vemos aquí al equipo de G2 cómo estaba picoteando algo, quizás escuchando algunas indicaciones de Dilan Falco. Ya lo decimos, el lado azul está roto, ¿no? De hecho, es prioridad absoluta por parte de... En este patch, ¿no? 13.6. Así que, quien pierda, obviamente va a escoger ese lado. Y ahora yo lo que me pregunto, Ben, es precisamente qué prioridad vamos a ver. Porque sabemos que muchas veces con los cambios de lado, los drafts son completamente diferentes. Más que nada por el planteamiento que tiene un equipo desde un lado y por el planteamiento que tiene el otro del otro. Más a eso le sumas la adaptación a la serie, ¿no? Entonces, ¿Qué va a ocurrir con Kennen? Es un problema, desde luego, para Mad Lions y no lo juega. Así que yo creo que Kennen debería estar fuera. Y a ver qué ocurre, ¿no? También quizás con ese Saja Rakan, porque no ha terminado de cuajar. Posiblemente los dos mejores campeones que tenemos en la poli en este parche. Pero sabemos que Jinx, sobre todo en el late game, como se ponga por delante, es una apisonadora. Yo creo que G2 ha aprovechado el saber, oye, mira, si estos campeones están abiertos, Mad Lions 100% los va a piquear, ¿no? Si dejas el Gragas, lo van a pillar. Si dejas el Rakan, lo van a pillar. Teniendo Rakan, van a coger Saja, ¿no? Como que han invitado amablemente a Mad Lions. Oye, draftea esto, que sé que te mola. Y yo creo que la respuesta que tenían era muy buena, ¿no? Por lo primero, la combinación del viejo con el Kennen. Les ha engañado. Es espectacular, porque el Kennen hace un montón de daño, el viejo puede rematar al primero y empiezan después los resets. Los resets también con la Jinx. Estaba siendo muy importante también el 3 para parar al Gragas, para intentar defender también tanto la Jinx como a Brilliant Soul, que te hace todavía mucho más espacio. Entonces creo que para el estilo de juego que tiene Mad Lions, lo que había planteado G2 funcionaba perfectamente. Bueno, pues de momento, como decimos, 1-0 en la serie. A ver qué tal, porque tenemos cambio de lado, Mad Lions que se va a ir al lado azul para este segundo mapa del mejor de 5. Pausa y volvemos en nada con la serie G2-1, Mad Lions 0.